¿Qué es el partido con Paraguay? 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 Sí, claro. Un torneo muy duro con seis partidos, tres cada día y uno el domingo. Entonces sabemos que esto es así, con mucha rotación. Entonces tenemos que ver en qué momento y tampoco perder la base del equipo para poder estar armaditos. Pero bueno, de a poco, muchos chicos jóvenes que van agarrando también un poquito de ritmo de partido. Y bueno, ir de menor a mayor para llegar a la parte más importante final. Vamos a estar en todos los partidos y esperándose el domingo también, igual que ustedes. Dale, muchas gracias. Un saludo a toda la gente en Chile que está mirando y apoyando. Y bueno, de nuestra parte vamos a hacer lo posible y a dejar todo para dejar Chile lo más alto.